Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo un haul, ya estáis viendo ahí todo lo que tengo, tengo cositas de C&A, cositas de primar que fui el otro día y he comprado más bien básicos y cositas que estaban muy bien de precio con etiquetas rojas y tengo cositas de regalos para la bebé, para todo, navideña, así que si no te quieres perder este super haul quédate ahí donde estáis, como se dice, dentro vídeo Pues bueno chicas, empiezo por enseñaros, ¿qué empiezo por enseñaros? os voy a enseñar primero lo que tengo aquí y ya después os enseño lo de primar a ver, empiezo por esto de aquí, que hay cositas que le he comprado yo, cositas que me han mandado no de colaboraciones, mi... mi suegra y eso y cositas que me ha regalado mi hermana para mis niñas así que lo voy a estar enseñando bueno en C&A, lo primero que cogí, os voy a enseñar las cositas de C&A y luego enseño lo otro cogí estos calcetines navideños que me gustan muchísimo trae ese de ahí de renito, trae este de aquí con esos motivos y luego trae este rosita con el reloj, son super calentitos, super calentitos y salían a 4,99 me he cogido la talla que tiene Jimena y estos me gustan para los leggings, cuando lleva los leggings pegadillos negros pues el calcetín se lo pongo alto y luego le pongo su botita, para que se le vea el motivo navideño y como tiene sus camisetas navideñas y sus totos, pues vaya super cookie para salir a la calle, para donde sea para ir a casa de la abuela a comer o para donde haga falta pues sus calcetines calentitos navideños me encantaron luego tenía para la bebé un montón de cosas, pero gorritos de recién nacida para el hospital pues tengo que tener, pero en el camión de la mudanza y aunque para cuando nazca ya tenemos las cosas tendré como 80 cajas y no sé si todas me darán tiempo a desembalarlas a ver lo que tienen dentro, a ver dónde están los gorritos y digo y si luego no los encuentro, digo yo le compro un par de ellos que también estaba bien de precio, atrás con 99, también son de C&A, de estos de 100% algodón y uno es este de conejitos, estos son los que me voy a llevar para el hospital y este otro es con motivos también de conejitos, super 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 mono así que este lo voy a echar en el bolsito del hospital porque me gusta muchísimo luego estuvimos el otro día con mi mamá y mi hermana y le quería regalar algo a Jimena y le cogió, bueno había jerseys preciosos de reno, de árbol de navidad, de 20.000 cosas y mi madre le decía, no te gusta este de reno, no te gusta el otro del arbolito y ella no, que quería el del dinosaurio porque a mi niña le encantan los dinosaurios y este es navideño, que lo podéis ver ahí, pero es de dinosaurio y ella se encaprichó en que quería la sudadera de, es sudadera no es jerseys de dinosaurio, así que le tuvo que la tita comprarle esta y mirad que bonita es, con las luces, arrancando las luces y con vestido de navidad y este costaba 12,99, ella tiene la 116 y pues es una sudaderita que aunque sea navideña luego cuando para el resto del invierno se la puedo seguir poniendo porque es muy bonita, es una sudadera así que y en azul marino está muy graciosa y no es la típica porque como ya le he comprado vestiditos monos de reno moñitos de navideño pues ya la sudadera esta que está y es la que ella eligió, la que ella quiso así que le compramos la que le regaló la tita, la que ella quiso luego yo me cogí esta sudadera de aquí porque ya con la barriga pocas cosas me entran la verdad y aunque ya me queda muy poquito, que me queda un mes escaso, pues me cogí esta sudadera porque me parece puro amor me cierra, me queda bien y luego después que me quede un poquito grande las sudaderas tampoco quieras que te queden súper apretas es la talla M y sale a 12,99 y no sé si lo podéis apreciar todo esto es como de raso y el tejido es terciopelo puro o sea, esta sudadera es puro amor trae ahí su su bolsillito y las mangas y el rosa está empolvado que me gusta y es que es como terciopelo piel de melocotón o así es súper mona, súper mona y me gustó muchísimo, muchísimo también tenía los pantalones de estándal y estaba en azul marino y en aguamarina así y en este rosita o negro, azul marino y en rosita a mí me gustó el rosita pero pantalones ya no había o sea, no quedaba talla solo pude pillar la sudadera en talla M que también me encanta y esto me lo ha mandado mi suegra mi suegra y creo que también es de Ceia pero me lo ha mandado de allí de donde vive ella y es que me ha comprado un camisón de la estancia y para el hospital para cuando dé a luz que me lo lleve y este es en gris que me ha gustado mucho es manga corta porque en los hospitales ponen las calefacciones a tope así que está muy bien y luego me sirve para la primavera para estar en mi casa y mirad es la talla L y es a ver aquí lo podéis ver es especial que por aquí no se tiene una una sí, una abertura y por ahí te sacas tu como yo digo tu teta te sacas tu teta para darle el pecho a la bebé y por aquí creo que es que se abre sí, ¿ves? esto tiene ahí su apertura y se abre aunque vaya se vea como cerradito pues luego te hace así y te puedes sacar el pecho fácilmente y rápidamente para darle el pecho porque a Jimena estuve dándole lactancia exclusiva los primeros seis meses exclusiva, exclusiva o sea no tomaba otra cosa y luego estuvo hasta al año y medio y porque me puse malísima estuve 10 días ingresa muriéndome y ya tanta medicación que me pusieron que ya ahí se la quité pero porque no le podía dar el pecho pero estuve año y medio y con Adriana pues pienso también darle lactancia si se puede y si todo va bien que supongo que sí y también es mi intención darle entonces por eso me ha regalado el camisón que está precioso y entre otras cositas la bebé le ha mandado este abriguito que es también de Cella es de la de esto de Disney y mirad que bonito es porque es puro amor en rosa por dentro y por fuera blanquito trae ahí a Bambi es 3-6 meses este ya es una tallita más grande todo entero forrado rosita mirad que bonito es por ahí que bordado tiene se abrocha por aquí por el lateral con cremallera y luego trae las manoplitas para que lleve las manos sueltas o se las meta y vaya súper calentita y el abrigo es puro puro amor así que estoy súper contenta con el regalo porque es que me encanta o sea me encanta es precioso precioso y me lo imagino ahí dentro vamos y muero de amor luego otra comprita que hice que aproveché el Black Friday pero me ha llegado me llegó ayer antes de ayer ha tardado un poquito más y lo pedí al corte inglés y es el bolso de pues el que me voy a llevar para el hospital para la bebé para Adriana y el que voy a utilizar luego para el carro no sé si os lo he dicho pero yo el carro que tengo para la bebé es el Civex Mios creo que es Civex y es negro con gris entonces le he cogido este bolso porque tengo el típico de mayoral de piel rosa muy pijito pero quería un bolso para darle tute para para utilizarlo bastante y este me encantó y la verdad es que era un poquitín caro pero como tenía una tarjeta regalo y aparte con el Black Friday la habían rebajado 50 euros pues se me quedó bastante mejor y es de la marca Storksack esta marca de aquí y el bolso es una pasada porque mira que bonito es en negro luego trae aquí para engancharle el asa grande para el carro trae sus agarraderas para el carro y mirad que bonito es hace así como rombitos en dorado todo en dorado y negro y por detrás trae aquí su cremallerita trae aquí una y dentro lo que me gustó de este bolso aparte de que es súper mono lo que me gustó muchísimo también es que trae el todo venía o sea compraba el bolso y te venía todo a ver si puedo con una mano pues te venía el cambiador que viene plegadito pero lo abre y es bastante grande el cambiador de viaje y luego te trae también y luego te trae también este bolsito compañero que es para echar pues los biberones las y luego cuando le des patilla la fruta pues lo que tome en ese momento su tupper con su comidita y viene todo pues como de nevera no le he quitado ni los ni las bolsitas estas veis que viene todo y pues eso para que aguante el calor y el frío para pillar los biberones los tuppers todo y es compañero al bolsito así que me gustó muchísimo también trae su velcro por si lo tienes que enganchar por fuera del carro y este es el bolso y trae su pues como para la comida el biberón y todas esas cosas ¿qué más cositas trae? pues trae la correa que ya os he dicho grande que es así todo en hierrecito dorado y el cambiador que os lo he enseñado este cambiador también de la misma marca todo con su velcro y tal que está genial es bastante mullidito y bastante grande y aquí trae un bolsillo para tener los pañales directamente y cuando lo saques para cambiar el pañal pues que tengáis un pañal o dos y esto lo pliegas así y se te queda así pequeñito pequeñito que está genial pues eso pues para llevarlo siempre en el bolso y el bolso es que me encanta y esto es que pues eso cuando ya luego deja de ser tan bebé que no lleva tantas cosas pues que te sirve hasta para ti para ponerlo encima de la maleta o para llevártelo de bolso de viaje o para lo que sea me gusta muchísimo y se me quedó muy bien con las ofertas del Black Friday y que llevase también la neverita pues me parece un puntazo así que el bolso le doy un 10 y estoy súper encantada más cositas que os enseñé ah lo de primar claro a primar pude ir el otro día a coger más bien básicos y que cogí esto ya os lo enseñé en otro hall pero esta es otra y es que la que compré última era para regalo entonces estaba tan enamorada de la taza que cuando han vuelto a abrir las tiendas pues he ido a cogerme para mi otra sale a 6 euros y trae ya el este de chocolate para hacerte tu té o tu cafelito de pues eso tu chocolate tu colacao lo que tú quieras para merendar me parece monísimo el otro lo tengo para regalo y mirad que cosa más mona con el reno ahí para poner de y para la cajita el pack allí me parece todo súper mono y para un regalito está genial ya os dije os lo grabé en el tour que os hice de la tienda que teníais de muñequito de pingüino y de muñeco de nieve creo que era y este de reno pero el que más me gusta es el de reno y me lo he traído ese ya para mí que el otro era para regalo y ese ya para mí luego fui a coger básicos calcetines blancos que siempre se me ponen feitos pues de cuando en cuando hay que cambiarlos y estos traen 5 pares creo que es a 3 euros que está genial cogí las toallitas desmaquillantes que ya no me quedaban siempre cojo la rosa el pack de 2 a 1,50€ que también está genial voy a sacar porque está un poquito a presión todo y luego cogí básicamente básicos para la redundancia este pañuelito me gustó mucho sale a 6 euros y esto nos crema celeste que cuando no queréis como con tanto abrigo te pone una chaqueta pues de piel o vaquera y encima te pones tu bufanda bien calentita y con eso tienes y no tienes que llevar porque yo abrigo bufanda y todo muy gordo me agobia mucho entonces para los días que tampoco hace excesivamente que va hasta un ratito al sol pues me parece que está muy bien y eso he dicho que sale a 6 euritos y los colores me parecen preciosos creo que estaba con rosita y no sé en qué más tono pero este me gustó mucho mucho con el celeste que con un jersey en crudito básico y tus vaqueros va súper bien porque tiene el celestito de los vaqueros y los tonos café y crudos que me gustan mucho así que este me lo traje por aquí luego cogí esto ahora mismo no me sirve pero es que estaba súper bien de precio estaba con etiqueta roja y se quedó en 2 euritos en la talla S y es una camiseta de manga corta en tono crema con rayitas que me encantan y la calidad sobre todo es que era de calidad muy buena muy buena entonces me la traje para luego para la primavera que por 2 euritos pues se vino conmigo porque el color y las rayitas me encantan me parece muy básica para con tus zapatillitos y unos vaqueritos me parece monísima y la manguita así corta el cuello redondo me gustó muchísimo así que esta me la cogí por eso por el precio luego esta estoy gastando mucho básica ahora con el embarazo de tirante y luego ya encima me pongo las camisetitas y lo que haga falta estas salen a 3 euros las tenéis en todos los colores y yo me cogí la talla M por el tema de la barriga porque vienen bastante amplias y son de algodoncito básica y bastante salen bastante bien bastante buenas luego otra cosa que me cogí y sigo reponiendo porque lo estoy utilizando hasta morir en el embarazo son los legis este siempre me cojo la talla XS porque si no es que me van grandes y sale a 3 euros y es un legis normal negro de pantalón largo que va genial lo que pasa que cuando lo usa ya unas cuantas veces bastante como yo que le estoy dando mucha traca pues se pone muy feíto le salen bolitas y se pone más estropeado y de lavarlos mucho pues igual y entonces por 3 euritos pues lo he repuesto y luego me cogí también la básica esta blanca que también es bastante gruesita y bastante buena para debajo de los jerseys ahora en invierno que hace mucho frío he cogido la talla L y sale a 4 euros y me cogió la talla L pues por lo mismo por el tema de la barriga que no me quede muy muy apretada y la manguita larga y cuello redondo que para debajo de los jerseys la que llevo ahora mismo pues parecía es de otra marca creo de otra tienda o de la misma pero es igual cuello redondo y luego encima te pones tu pues esto tu cardigan tu rebequita tu jersey y va muy bien vas calentita y te va muy bien por 4 euros está genial y luego me cogí esta sudadera que estaba en todos los colores a mi crema me gustó muchísimo y me la cogí en ese color pero estaba en azul marino estaba en negro estaba en verde estaba en gris así haciendo pues como jaspeado había mil tonos salen a 8 euros o a 6 euros lo voy a mirar es la talla M a 8 euros yo me cogí la talla M y 8 euros tallan bastante grande pero yo por el tema de la barriga se corrito trae capucha y trae sus bracitos así su para meter las manos su bolsillito aquí y este tono en color crema me gustó muchísimo 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 los colores hacen como jaspeaditos en dos distintos tonos pero a mi este en cremita me gustó mucho y lo mismo para estar calentita para estos últimos días que me quedan pues básicos que me hacían falta y esto fue un capricho que me encantó no me lo pude probar ni me lo iba a probar ni se puede probar y aparte con la barriga no me iba a estar bien ni de broma pero digo me lo voy a comprar y para luego cuando ya no tenga barriga para de cara después del embarazo porque me gustó tantísimo que me lo quise traer este jersey es talla M sale a 12 euros y en tono blanco trae el cuello cuadrado que me encanta tiene esos botoncitos así en dorado y luego la manga larga es un poquito cropped top no mucho pero para lo justo para ponerte los pantaloncitos altos detalles y que se quede justo ahí remetido y el tejido el tacto es un tejido que me encanta no es jersey pero tampoco es finito no sé si se puede apreciar en cámara es un tejido que me encanta y me gustó tanto tanto que digo bueno pues para después cuando ya no tenga barriga me gustó muchísimo y el cuello cuadrado con los botoncitos dorados y en blanca me volvió loca y dije me lo tengo que llevar me lo tengo que llevar aunque la guarde y luego la saque en primavera porque me gustó mucho 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 así que ya está chicas estas han sido mis últimas compritas os he enseñado un poco de todo y regalito había un poquito de todo que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado os gusten estos hauls navideños y no navideños también si es así déjame dedito arriba no olvides suscribirte al canal que hay el botoncito rojo que es justo por aquí abajo y nos vemos muy 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 prontito en el siguiente vídeo os quiero mucho muchísimo cuidaros y chao